¡Suscríbete al canal! We are about to give you some safety instructions for this flight. Please pay close attention, and if you have any doubts, please refer to the safety instructions located in the seat pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan tal como estamos mostrando. Te recomendamos que lo mantengas abrochado durante todo el vuelo. Seat belt should be fastened, adjusted, and released as shown. We recommend that you keep them fastened throughout the flight. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala, todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, sigue la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ti. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the aircraft. In addition, there are two emergency exits over each wing, all of which are marked with a green exit sign. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduce la cabeza por la abertura. Pasa la cinta alrededor de tu cintura. Engánchala en el cierre y tira para ajustarla. Para inflarlo, tira fuertemente del tirador rojo. También podrás inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retira tu mascarilla de protección personal si la llevas, tira de la máscara de oxígeno, colócala directamente sobre la nariz, en la boca y respira con normalidad. Ajusta siempre tu máscara de oxígeno antes de colocarla de los niños u otras personas que necesitan ayudar. En el caso de la falta de presión de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán de un panel encima de tu silla. Si esto ocurre, por favor, retirar tu mascarilla de face first, si estás wearing one. Pasa la máscarilla de oxígeno firme, ponla directamente sobre tu nariz y boca, y respirar normalmente. Hazte asegurado que tu mascarilla de oxígeno esté fitida securely antes de ayudar a los niños u otros que necesitan tu asistencia. Te recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Te recordamos que no está permitido fumar o cigarro de oxígeno, no está permitido en ninguna circunstancia. No está permitido fumar o cigarro de oxígeno. No está permitido fumar o cigarro de oxígeno, no está permitido fumar o cigarro de oxígeno. No está permitido fumar o cigarro de oxígeno, no está permitido fumar o cigarro de oxígeno. La Paz La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video